Buenas tardes, vamos a dar a conocer el fallo de la licitación pública nacional número L1-009-009-57-140-2019 que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente a los trabajos de servicios de seguimiento y control del Programa Nacional de Conservación de Carreteras en el Estado de Madrid. A continuación, le pedimos al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos que le dé lectura a la presidencia. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 15.20 horas del día 23 de diciembre de 2019, de acuerdo con la cita notificada al visitante mediante oficio número 6.17.404.944-2019, de fecha 20 de diciembre de 2019 y mediante el correo importante por Panet. Para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en la Sierra de Juntas, el centro de la Sistema de Nayarit, ubicado en la Avenida Tecnológica Oriente, número 4.300, colonia y ponte de San Cayetano, código postal 6.3.194, edificio A, Planta Baja. Las personas físicas y homogéneas y servidores públicos, con los descargos, representaciones, firmas, firmas y de la presenteada. Preside el acto el ingeniero Rubén Darío Soto Mendini, subdirector de obras, en representación del director general del Centro de Sistema de Nayarit, facultado mediante oficio número 6.17.404-546-2019, de fecha 23 de julio de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Asunción Pública. En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la conversatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que se hicieron a este acto y que puso en recibos con su firma. A los demás asistentes se hace entrega solo de copia de la misma. Conforme lo anteriormente referido a la licitación pública nacional, número I.O.009.00957-E.140-2019, y en base al primer párrafo del artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios de Obras Públicas con las mismas, que a la letra dice, las dependencias y entidades procederán a declarar de cierta una licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúna los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no sean aceptables. En base a lo anterior, este Centro SCT procede a declarar de cierta la presente licitación. Conforme en el encuentro en la base segunda de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y a fin de que son sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de expedicación. Se informa a los licitantes que desde el presente acto se enviará a cumplir la dirección general normativa y corretudente para su conocimiento. Fíjense. Gracias. 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 Gracias.